Ciencia y religión se contraponen en la nueva novela de Guillermo Arriaga. A propósito de ciencia, hoy hablamos de neumonía en adultos mayores con una mujer líder en su campo de acción. Además, viernes de cartelera cultural. Laura Barrera, Karen Rivera, qué gusto estar con ustedes. Hola, Laura Regis, en la traducción de lengua es de seña mexicana. Gracias por acompañarnos en la hora cultural de la televisión. Y vamos a arrancar con algo que tiene que ver con literatura. Efectivamente, la primavera bonita que continúa dando flores. Y de letras. Dedicado a la poeta Dolores Castro, el Festival Internacional de Escritoras Primavera Bonita comenzó de manera presencial en el Complejo Cultural Los Pinos y concluirá hasta el 19 de marzo. Hoy, mañana y pasado, en esta casa, se darán reunidas más de 50 mujeres a través de 13 mesas de lectura y un homenaje póstumo a la poeta Dolores Castro. Como el año pasado, se hiciera el merecido reconocimiento a la poeta chicana Sandra Cisneros, reconocida mundialmente por sus novelas La Casa de Mango Street y Caramelo. Este año, estarán participando escritoras de Estados Unidos, Italia, Rusia, Ecuador, Argentina, Perú y México. En esta edición, se reunirán más de 50 escritoras para compartir sus textos y el poder de la palabra. Una de ellas, Georgina Parra. Considero que los sentidos son máculas, extensiones de la conciencia. Y uno de los sentidos que me ayuda mucho escribir poesía y en este proceso es la vista. En este caso, la poesía también es construcción de imágenes y a partir de lo que yo veo lo describo en la poesía para que se pueda realizar un poema respecto a la realidad que vivimos. Es importante escribir sobre la realidad y nuestros ojos nos ayudan a verla. El proceso creativo inicia observando. El festival concluirá con un concierto homenaje a Dolores Castro y la participación de Raquel Castro, Encia Verducki, Diana del Ángel y Mercedes Alvarado, entre otras. Informo para ustedes Luis Oscar López, Daniel Hidalgo y Alberto Aranda. La diabetes de mi abuela se dice como ella quiera. En 1995, la Cámara de Diputados instaura el 19 de marzo como el Día del Artesano. En consideración a ese oficio como una actividad baluarte de nuestra tradición y cultura. Para rendir homenaje a uno de los oficios manuales más antiguos, cada 19 de marzo se conmemora el Día Internacional del Artesano y la Artesana, fecha en que se reconoce a quienes preservan las tradiciones y costumbres del país a través de objetos estéticos y utilitarios. Además de enaltecer esta actividad artística, es pertinente preguntar cuáles son los retos que enfrenta actualmente. El gran reto ha sido el que ahora tenemos las limitantes que tienen que ver con los asuntos de contaminación y del respeto a la naturaleza, porque definitivamente cuando esto se dio desde sus inicios, siempre se utilizaron elementos propios de los lugares, pero muchos elementos ya desaparecieron o están en proceso de desaparición. En este contexto, la Escuela de Artesanía realiza su decima cuarta edición de la jornada artesanal que incluye actividades extracurriculares para sus alumnos, como talleres y una exposición permanente con piezas realizadas con las especialidades con las que cuenta esta dependencia, como cerámica, estampado, joyería, metales, textiles y vitrales, técnicas que trabajan los artesanos de origen y los urbanos, es decir, aquellos formados en la escuela. El artesano formado en la Escuela de Artesanías lleva todo un apoyo metodológico de producción, un gran respeto a los productos originarios y otra forma de actualizar el producto artesanal, pero siempre respetando los procesos con los que fueron elaborados. Creo yo que eso marca la diferencia. Las actividades conmemorativas de este día pueden seguirse en las redes sociales de la Escuela de Artesanía. Noticias 22, Karin Rivera. A propósito de este efeméride vayamos al Museo de Culturas Populares. Ahí se han reunido varios de los protagonistas de esta celebración. Joyería, muebles, textiles y muchas cosas más podremos encontrar en la Feria Artesanal que tiene lugar en el Museo de Culturas Populares en donde participan 41 talleres artesanales de 21 estados de la República. A ver, doña Gloria, presúmame el ámbar que trae desde Chapas. ¿Cuántos tipos de ámbar trae ahorita? El color traigo este, el jaspeado. ¿Cuál es el jaspeado? Son estos, como estos. Ajá. y traigo el color rojo. ¿Cuál es el rojo? Esto. ¿Qué? Chiquito. Ajá. Este, y el amarillo, el musgoso, el color, porque el ámbar rojo es escaso, sí, y el ámbar lechoso es escaso, sí, y por eso más elevados los precios. Sí. El amarillo es más común, sí, y con el tiempo ahorita también el ámbar se está terminando, ya no hay en las minas, sí, ahorita está caro el ámbar. Eso es preocupante. Sí, estamos preocupados también nosotros como artesanos, sí. Oiga, pues entonces, ¿qué vamos a vivir después? Desde lo que nosotros pensamos, de qué vamos a trabajar, nosotros con esto mantenemos nuestra familia también, sí, y somos alrededor de como 600 artesanos que trabajamos en el ámbar. A ver, don Ramiro, platíqueme qué es lo que trae para la feria. Este, pues ahorita venimos aquí, nosotros nos dedicamos a trabajar lo que es la piedra volcánica, traemos metates, molcajetes, pues ya hacemos diferentes cosas en piedra o cualquier tipo que quiera en el diseño se lo podemos hacer. La elaboración consiste de que hay que ir a traer la piedra al campo, al cerro, ahí tenemos las minas, hay que sacar la piedra, este, son piedras pues así normales, hay que tronarlas con pólvora, a veces nos toca meter barrenos para tronarlas, ajá, y ahí este, las partes uno con la herramienta amarros que nosotros adaptamos, así mismo cortamos los pedazos la medida que quiera uno el molcajete o metate, depende. Usted dígame, ¿hay que curarlos para ya usarlos? Pues sí, se les da una curada con arroz o maíz para darles, sí, como si moliera una salsa, le muele, le muele igual como una salsa y unas dos, tres pasadas para que suelte lo que le queda pues y ya queda listo. Señores, ¿por qué no nos platica un poco sobre la técnica de telar de cintura? Sí es telar de cintura, ¿no? Este telar de cintura es una característica propia de nuestra comunidad que utilizamos un peine y nuestra técnica se llama labrado durdimbre, ¿por qué? Porque en este momento cuento hilos y la colocación de estos hilos nos va a dar a las iconografías que nosotros queremos representar, en este caso aves, animales, flores, personas y con esa técnica es como nosotros lo estamos haciendo. El telar que estoy tejiendo es un telar de hilos de seda de los más finos que trabajamos teñidos en tintes naturales. ¿Qué sería lo más tradicional? ¿Sería por ejemplo esto? Una mochila, sí, los ceñidores que son estos, estos son los más tradicionales ¿por qué? Porque le llamamos fajas, literal, era para fajarse y lo más tradicional en nuestra comunidad es esto, una faja pero como decías tratando de conservar nuestra propia tradición debemos innovar en nuevos productos como es la combinación de piel con textil utilizando igual tintes naturales pero con otras características en este caso mira tiene su cinta y esa igual está tejida en telar de cintura. ¿Quién le enseñó? Bueno, es una herencia de mi madre algo casual en nuestro caso la tradición es heredarla a las hijas nosotros somos hombres tejedores mi madre tuvo solamente hijos y entonces nos tocó a nosotros heredar la tradición mi padre es la primera generación pero sufre bullying digamos en ese sentido en pensar que solamente era trabajo de mujer pero nosotros en esta generación pues ya lo hacemos muy común también tienen tienen hasta el 19 de marzo día de San José para venir a Coyoacán y disfrutar de las artesanías que se están presentando y recuerden digo no al plagio y no al regateo reportó para ustedes Alberto Aranda y por su parte la directora del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías Emma Yáñez se refirió a esta conmemoración esto fue lo que dijo a las cámaras de Noticias 22 venimos de un momento muy complicado que fue la pandemia y estas ferias lo que permiten es justamente reiniciar la actividad económica para fortalecer las y los artesanos pero sobre todo permite el acercamiento directo con el productor de parte de todos nosotros y no solo para tener un precio justo también para enriquecer enriquecernos de todas las historias que hay en cada una de las piezas se hacen solicitudes a través de la página de Fonaro de manera directa y lo que procuramos hacer nosotros es que no siempre sean los mismos ir rotando a todos estos artesanos en las diferentes ferias que tenemos en puerta en esta feria encontrarán también no solo a los productores directos sino que muchos de ellos producen también sus materias primas esto en particular es producido aquí por nuestro amigo Nelson de Oaxaca quienes cultivan también su algodón desde luego nos acompañamos de música y bueno la gran noticia es que el 19 para el cierre del día del artesano se inaugura ya la tienda Fonar en el centro cultural Los Pinos se ubicará en lo que era la galería histórica frente al museo del maíz al Cencali con la idea de integrar al proyecto tan importante de este centro cultural Los Pinos la labor del Fonarte la presencia de artesanos de varias partes de la república pero también los urbanos de la ciudad de México se hacen presentes vamos al museo Franz Mayer La conmemoración del día internacional de las artesanas y los artesanos 2023 se extiende al museo Franz Mayer con una expoventa en la que encontraremos piezas de cerámica cartonería papel picado y muchos otros materiales esto es rostros de artesanos urbanos de la ciudad de México Nosotros hemos estado trabajando porque nos han pedido se han acercado a nosotros desde hace varios años al llamado artesano urbano y uno se pregunta ¿hay artesanías en la ciudad de México? y justamente parte de nuestro objetivo compartido con los diversos colectivos y talleres familiares que producen artesanía en la ciudad de México es visibilizar Con esta expoventa se busca conocer los rostros de esos creadores poco conocidos de allí su nombre no son propiamente artesanos populares pero comparten entre sí algunas similitudes no siempre tienen acceso a la materia prima como lo pueden tener en el campo o en otros lugares entonces van creando expresiones propias lo que hemos hecho es una categorización de 28 diferentes ramas artesanales que representan al artesano urbano se busca se busca que esta sea tan solo una muestra representativa de la gran cantidad de productores y productoras que trabajan en las piezas la expo se complementará con distintas actividades a lo largo del fin de semana mañana habrá un conversatorio donde se hablará de los retos que confrontan las mujeres artesanas de la ciudad de México y el domingo se realizará un gran desfile de colectivos liderado por los artesanos de la náhuac que partirá del museo de arte popular pasará por el palacio de bellas artes y terminará con una reunión en el auditorio del Franz Mayer esta iniciativa toma forma en gran medida gracias al apoyo del centro de estudios Ruth de Lechuga fue heredado por un patronato que formó la doctora Lechuga ella fue una exiliada austriaca que llegó a México huyendo del nazismo y el fascismo nosotros no queremos ser una colección de objetos nunca hemos no nos hemos visto como una colección de objetos hemos realizado tomado ciertos proyectos para que de la colección de Ruth de los escritos de Ruth de mi propia investigación podamos hacer una campaña de difusión de sensibilización ya trabajamos dos eventos nacionales del reboso otro del sarape trabajar el artzano urbano es esta vocación que tenemos el arte popular la artzanía no es solo el pasado pueden visitar esta expo venta el sábado y el domingo de 11 de la mañana a 6 de la tarde con imágenes de Javier Contreras y Enrique Varela reportó para Noticias 22 Rodrigo Peredo bueno vamos a una pausa regresamos con ciencia danza y muchas otras cosas aquí en Noticias 22 ya volvemos MX Nuestro Cine la cinematografía mexicana de todos los tiempos por el triunfo de nuestra causa la causa es lo que importa ¡Ajunte! ¡Socorro! sintonízalo a través de TV Abierta 22.2 Megacart Sky Dish Easy Total Play ¡Claro! como que eso es música por MX Nuestro Cine y nunca tuviste un amor secreto se murió de amor estoy enamorado de usted enamórate de las mejores historias en MX Nuestro Cine Muestra de Mujeres en el Cine y la Televisión presenta Presa Estoy Desnuda y la Revuelta Zona M Sábado 22 horas La ciudad de la eterna primavera nos invita a dejarnos llevar por el ritmo y así Morelos danza Lo que iniciaron Luisa Leiva y Delia Siqueiros como un encuentro para conmemorar el Día Internacional de la Danza fue creciendo hasta convertirse en el Festival Morelos Danza el cual además de presentarse en Cuernavaca tendrá actividades en el Estado de México y la Ciudad de México Más que nosotros audicionar o hacer un trabajo de curaduría o tener una línea artística acotada el espíritu del festival pues es justo demostrar la diversidad y de caminar hacia la inclusión entonces lo que hacemos es una convocatoria abierta e invitamos a todos los grupos academias escuelas compañías profesionales o amateurs en la ciudad de la eterna primavera se presentaron Esmirna Ballet Sobre Silla de Ruedas AC y Benjamín León y compañía las actividades del festival en el Teatro Raúl Flores Canelo del CENART en la Ciudad de México arrancaron con Pardo Eli Contra Danza y Ballet Folclórico Huehuacoyotl El día de mañana vamos a tener también grupos profesionales semiprofesionales de amateurs viene el estudio DanceFit que es un estudio que ha contribuido muchísimo a la formación de bailarines de danza clásica logrando posicionarse en becas concursos mucha proyección internacional va a estar Nemean Danza que también es una de las grandes instituciones de danza moderna del país y el domingo tenemos invitados internacionales viene James Pett y Travis Clausen Knight que son un dúo británico que ya ha colaborado con el festival el año pasado James Pett estuvo aquí tuvimos el apoyo de los festivales circulares del British Council y así fue que iniciamos un puente con Reino Unido también de decir bueno vamos a ver si podemos construir un proyecto en colaboración hizo una pieza para el festival que se estrenó el año pasado y ahora viene él con su grupo bueno con su colega escénico a presentar algo el domingo además de las presentaciones se ofrecerán clases magistrales y conferencias toda la programación y las actividades que se podrán seguir en línea están disponibles a través de sus redes y en la página que aparece en pantalla Noticias 22 Alberto Aranda Los balerines mexicanos siguen dando de qué hablar y conquistando escenarios internacionales para muestra el trabajo de Fabrizio Ulloa una temprana educación en el arte ha llevado al bailarín mexicano Fabrizio Ulloa Cornejo a obtener el primer lugar en el Prey de Lausanne 2023 Fabrizio inició a los tres años en el piano y posteriormente en la comedia musical llegando a audicionar para el montaje de Billy Elliot pero fue con su ingreso a la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey de Limbal a los casi 10 años de edad que encontró su verdadera vocación fue en 2021 que Fabrizio obtuvo el primer lugar en la División Junior de Youth American Grand Prix lo que le valió una beca en una escuela de Basilea donde actualmente estudia me dieron una beca para ir a la escuela que estoy ahora el ballet chulo hacia hacer Basel en Basilea Suiza y fue tras ganar el pase a las finales en el Festival Internacional de Danza Orizaba que ahora es WayGP México que tomó a cabo en Veracruz y fue una experiencia muy bonita de verdad que ahí también me enamoré del ballet porque sentí todo ese apoyo y toda esa gente que tenía tanto dedicación Ahora el joven bailarín ha conquistado el primer lugar en el Prix de Los An 2023 título que comparte con el español Millán de Benito y que le permitirá catapultar su carrera en el premio de primer lugar son 20 mil francos suizos de beca para ir a la escuela que tú quieras todavía estoy considerando algunas opciones pero todavía no puedo decir hasta que elija y creo que saldrá un comunicado del Prix de la San pero todavía no estoy seguro Fabricio huyó a Cornejo habla de su dedicación al ballet Lo primero es que tiene que haber amor amor por ese arte porque como cualquier pasión es algo que tienes que amar porque es algo muy duro que no da frutos si no le das todo tu amor y todo tu esfuerzo cada día porque es algo muy difícil que a veces te va a derribar pero si lo amas suficiente va a haber un punto en donde vas a tener éxito y se siente increíble Algo que me gustaría más en México es que haya más exposición para que haya muchos más niños y niñas que son jóvenes se les pueden abrir las puertas porque hasta yo de pequeño nunca pensé que como un mexicano podría ser el primero en ganar el Prix de la San Noticias 22 Víctor Gaspar Bueno pongan mucha atención dependiendo de nuestra edad aquello que respiramos nos afecta de distintas maneras Hoy en Elimina la Ciencia y el Movimiento Karen Rivera nos habla de neumonía en adultos mayores Rafa vamos contigo Muchas gracias Laura en efecto ya te saludo de nueva cuenta mi querida Karen para hablar de neumonía en adultos mayores pero no sólo el hecho de padecerla sino también la importancia de poderla prevenir hay campañas que se tienen que empezar a hacer y la neumonía es tan sólo un ejemplo de varias enfermedades y sin importar la edad Así es Rafael lo más importante de abordar este tipo de temas es precisamente la campaña que se puede hacer de prevención de hecho porque en las últimas dos décadas la neumonía se ha convertido en una de las enfermedades que más decesos ha causado en México de acuerdo con la Secretaría de Salud en la primera semana de 2023 se registraron más de 459 mil casos de infecciones respiratorias agudas un dato alarmante pero que tiene que ver con múltiples factores hoy hablamos de neumonía en adultos mayores y lo hacemos con una mujer líder en su campo de acción El aire que inhalan las personas está acompañado de hongos bacterias o virus que son filtrados por el cuerpo humano en particular por el sistema inmune este sistema funciona como un escudo protector que detiene a los microorganismos sin embargo con el envejecimiento la defensa natural del cuerpo se debilita y los adultos mayores de 65 años tienen más probabilidades de tener padecimientos como la neumonía A pesar de la prevención a pesar de lo que nosotros hoy por hoy tenemos sigue siendo muy importante en México es la quinta causa de muerte en adultos mayores de 65 años de edad La neumonía es una inflamación pulmonar esto significa que los pulmones tienen una infección que puede ser causada por un virus una bacteria o un hongo cuando alguno de estos patógenos logra ingresar al organismo humano a través de la respiración son las vías respiratorias las encargadas de capturarlos en el moco que recubre áreas como la tráquea los bronquios y los bronquiolos y las personas pueden expulsarlos por medio de la tos pero cuando los agentes infecciosos logran ingresar a los pulmones las células inmunes son las responsables de combatirlos y en la edad adulta estas células son más lentas para responder por lo que pueden perder la batalla va a formar diferentes colonias dentro del pulmón que van a hacer que el pulmón simplemente no trabaje y esto trae diferentes consecuencias desde que el paciente no pueda respirar adecuadamente que se sienta muy fatigado que le cueste inhalar obviamente una de las bacterias habituales de neumonía en adultos mayores es el neumococo que se identifica por síntomas como la fiebre repentina escalofríos dolor de cabeza tos y falta de aire el llamado de la doctora Ángeles Gutiérrez como líder en su campo de acción es la prevención a través de las vacunas un área en la que ha trabajado por años actualmente tenemos dos vacunas disponibles en México son vacunas que están dentro de la cartilla nacional de vacunación para el adulto es una vacuna neumocócica de 13 serotipos la cual está y tiene la indicación de aplicarse a partir de los 60 años de acuerdo con la especialista gracias a la vacunación se reducen entre 3 y 5 millones de muertes por neumonía al año noticias 22 Karen Rivera fundamental la vacunación Karen pero ya también lo referías en caso de la neumonía puede ser hongos virus o bacterias no hay vacunas para todos no 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 y hay que identificar cuál es el agente patógeno que está ocasionando este tipo de neumonía o la enfermedad en general ahora cómo podemos atender la neumonía pues son varios factores desde la prevención el tratamiento y sobre todo el cuidado de los pacientes y para eso es importante estar informados atenderse directamente con el especialista porque a veces confundimos la neumonía con una gripe o con algo que o no cuidamos de esa gripe y después tenemos otros tantos padecimientos que hacen que esto pues se fortalezca y tengamos después complicaciones mayores de ahí la importancia o el llamado que hacen mujeres como nuestra querida entrevistada porque se centran precisamente en estas campañas de prevención ahora subrayar algo que nos dejó la pandemia de lo positivo que nos dejó la pandemia usar cubrebocas es preventivo también para esas enfermedades no solo para la COVID que también cuando empezó el virus a circular en el 2019 principios de 2020 muchos decían es que tiene una neumonía típica y no ya era la COVID la variante de esta cepa del virus que después generó la pandemia que todos sabemos en que desencadenó son las neumonías virales que se por ejemplo usar cubrebocas fundamental sí fundamental cuidarnos usar cubrebocas y atendernos si tenemos alguno de estos padecimientos tos fiebre dolor de cabeza cansancio extremo acudir al médico para que él sea el especialista primero identificar el agente patógeno para que después se dé el tratamiento adecuado según sea virus bacterias u hongos Rafael y nos enfrentamos a otro problema Karen o sea estamos conscientes de lo que respiramos que en relación a esto va la siguiente nota qué tan conscientes estamos de lo que respiramos sobre todo de lo que respiramos en la Ciudad de México qué tan habituados estamos al aire que respiramos de acuerdo con investigaciones de la experta en el tema Andrea Wiesberg sólo 10 de cada mil ciudades tienen concentraciones de contaminación bajas y alineadas con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud las demás imponen a sus habitantes alto riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares y respiratorias relacionadas con la mala calidad del aire tal es el caso de la Ciudad de México un porcentaje importante de la mala contaminación del aire que tenemos en la Ciudad de México proviene de fuentes antropogénicas es decir fuentes que están generadas por actividades humanas como por ejemplo el transporte la industria según Wiesberg 9 de cada 10 personas viven en ciudades con altas concentraciones de partículas finas y 6 millones mueren prematuramente cada año por este motivo la Organización Mundial de la Salud recomienda 5 microgramos por metro cúbico de partículas finas PM 2.5 que son las de mayor impacto en la salud para dimensionar su tamaño el grosor de un cabello es 30 veces más grande que estas partículas en la Ciudad de México el promedio anual es de 22 microgramos por metro cúbico o sea que rebasa cuatro veces las recomendaciones de la OMS por lo anterior es importante monitorear la calidad del aire a través de estaciones capaces de medir las partículas PM 2.5 y el carbono negro que las acompaña así como el ozono metano y otros contaminantes para la especialista la generación de electricidad con combustibles fósiles y el transporte público deben ocupar un lugar central en la agenda debido a que 30 de cada 100 vehículos que atraviesan la ciudad son de carga y sus emisiones representan el 70% de contaminación del sector se estima que en la Ciudad de México entre 8 mil y 14 mil personas por año tenemos que hacer acciones para protegernos ya sea de polen ya sea de mala calidad de aire entonces esta es por ejemplo una de las maneras claves es con es meterse a ver la red de monitoreo atmosférico de la Ciudad de México a partir de la cual se puede revisar en tiempo real la calidad del aire en cada zona de la capital noticias 22 Karen Rivera por un lado Karen alarmante preocupante esta cantidad de porquería que estamos respirando porque no solo son las emisiones de CO2 que están en el aire es una serie de factores ahí verdaderamente desagradables pero por otro también la resistencia que hemos generado viviendo en esta ciudad acostumbrándonos nuestro organismo adaptándose a sobrevivir en estos ambientes pues sí pero no nos damos cuenta y justo porque es invisible es invisible lo que respiramos no nos damos cuenta todo lo que llevamos a nuestro organismo que al final termina siendo un factor de riesgo para la salud en general saldría creo yo más barato pues invertir en campañas un poco para disminuir la contaminación que tenemos en la Ciudad de México y así menos enfermedades para la salud de los mexicanos de los habitantes de la ciudad porque son las ciudades las que enfrentan este tipo de problemáticas en su mayoría pero en general en México tenemos ese problema de la calidad del aire que estamos respirando y también no confundir alergias que van relacionadas con el polen o que van relacionadas con otros factores a veces hay alergias porque el polen según las estaciones del año en la que nos encontremos pues puede despertar esos estornudos y a veces pues si tenemos una contaminación del aire impresionante una nata espantosa que tenemos que vivir a diario Rafael por ahí había un proyecto del doctor Mario Molina que habría que retomar precisamente para limpiar el aire de manera particular de la Ciudad de México gracias Karen no nos despedimos nos vemos en la cartelera la cartelera cultural Laura como ves esta no bueno pues ya me exprimieron respira profundo no ya estoy tratando de no respirar pero no pude no bueno es terrible no se puede no se puede y luego la verdad viviendo en la Ciudad de México es muy difícil decir bueno pues voy a voy a respirar aire con una mínima calidad apta para la salud pues es es realmente muy muy complicado lo que sí podemos hacer es tratar de prevenir con la vacunación con ciertas medidas personales no exponerse tanto a estos patógenos bueno pues nos vemos entonces en un momentito en la cartelera Karen muchas gracias y por lo pronto en otros temas les comentamos que emiten una orden internacional de detención contra Vladimir Putin por crímenes de guerra la corte penal internacional emitió una orden de arresto contra el presidente ruso Vladimir Putin se le imputan crímenes de guerra principalmente por deportar de forma ilegal niños de Ucrania a Rusia el tribunal indicó que las acciones se cometieron en Ucrania a partir del 24 de febrero de 2022 cuando Rusia lanzó su invasión a gran escala contra el país europeo Karim Ahmad Khan fiscal de la corte afirmó que deben asegurarse de que los responsables de los supuestos crímenes sean llevados a la justicia y que los niños regresen a sus familias agregó que los infantes no pueden ser tomados como botín de guerra el líder ruso no podrá pisar ningún país que reconozca la jurisdicción de la corte penal internacional noticias 22 Julio López esta noche en debate 22 para hablar de las pelotaris 1926 Álvaro Cueva recibe al creador de esta serie Marxistaré y a la actriz Zúria Vega no se pierdan esta charla al término de noticias 22 y les recomendamos por supuesto que la sintonicen a la brevedad vamos a una pausa regresamos enseguida yo me hice actor pensando en el teatro en canal 22 recordamos al primer actor de teatro cine y televisión Ignacio López Tarso gracias hoy en la noche en la plaza traigan su silla porque no hay sillas parece muy sencillo esto de pisar en el escenario cualquiera lo hace homenaje a Ignacio López Tarso el gran macario actor que no sabe pisar las tablas y que no las pisa con seguridad y con autoridad pues no llega a ser nunca un buen actor consulta nuestra programación la ciencia y tecnología al alcance de tu mano bueno en términos de estadística tenemos más datos tenemos más información pero también implica un reto Pepe Gordon y sus invitados nos despertarán la curiosidad de imaginación revelando los enigmas del universo escuchamos un sonido es una liberación de energía uno de los materiales tiene que ver con el sol y con las estrellas la oveja eléctrica martes 21 a 30 horas aquí encontrarás grandes conversaciones momentos entrañables música y una alta dosis de humor y chacoté un poquito tarde porque es que el metro se pasó el alto y luego lo detuvo la policía y le puso una infracción Fernando Rivera Calderón acompañado de Vilma la inteligente chica de la pandilla de Scooby Doo y los músicos del Titanic le ponen ritmo al programa más emplumado de la televisión Me Canso Ganso jueves 21 a 30 horas por Canal 22 la cultura se ve en todas partes Guillermo Arriaga vuelve a ser una provocación a nuestros dogmas y creencias con esta historia donde la amistad y el amor deberán encarar situaciones extremas Conservo claro los recuerdos de esa mañana como si recién acabasen de suceder y no varios años atrás Extrañas es la nueva novela del mexicano Guillermo Arriaga una ficción sobre la medicina la oposición entre ciencia y religión y los límites entre lo humano y lo inhumano La idea de Extrañas surgió de seres cuya conformación física es especial única rara hay pocos seres que llegan a la vida adulta con esta conformación física y yo quería hablar de estos seres porque aparecen cada 300 años En esta obra el autor ganador del premio Alfaguara en 2020 narra la turbulenta historia del joven William Burton un personaje de firmes principios que renuncia a sus privilegios de linaje para convertirse en médico y ayudar a los más desfavorecidos William Burton es exiliado él quiere ir a una universidad a estudiar se junta con un grupo de jóvenes entusiastas de la ciencia que se llaman los racionales los racionales tienen teorías muy disparatadas sobre por qué nacen este tipo de personas de hombre y mujer y entonces aventuran las más ridículas teorías para esta su primera novela histórica Arriaga se sumergió en el lenguaje de la Inglaterra de 1781 todas las palabras de este libro están investigadas para que no haya una que no corresponda a la época y hubo palabras que no pude usar pesimista y no es una motivaciones aunque o por qué ni hay adverbio terminado en mente y como quise también retratar la forma en que se contaba en el siglo XVIII solamente hay 75 puntos Guillermo Arriaga se encuentra ya de gira promocional por todo el continente americano y presentará Extrañas en México el próximo 23 de marzo en el Poliforum Cultural Siqueiros para Canal 22 desde Madrid, España Francina Islas corresponsal y mientras suena el vals mefisto sumémonos al desfile del amor para evocar la memoria del autor del mago de Viena El narrador ensayista y traductor mexicano Sergio Pitol cumpliría 90 años el próximo 18 de marzo estudió Derecho y Letras en la Universidad Nacional Autónoma de México fue diplomático editor y colaboró en numerosos suplementos culturales de México y el extranjero de su obra destaca la trilogía del carnaval formada por el desfile del amor nomar la divina garza y la vida conyugal de sus cuentos resalta Nocturno de Bujara con el cual obtiene el premio Javier Villaurrutia además también se desempeña como traductor al español de autores ingleses checos alemanes y rusos en 2005 recibe el premio Cervantes por su trayectoria y el 10 de febrero de 2006 es inaugurada la biblioteca del Instituto Cervantes en Sofía Bulgaria con el nombre de Sergio Pitol Noticias 22 Julio López Vamos a explorar los retos de convivir con la inteligencia artificial A tan solo un par de meses de haber sido lanzado públicamente el chatbot de inteligencia artificial que está causando furor en todo el mundo ha alcanzado los 100 millones de usuarios siendo así la aplicación de más rápido crecimiento en la historia muy lejos han quedado ya las visiones futuristas y los escenarios imaginados por la ciencia ficción alrededor de esta tecnología lo cierto es que ya está entre nosotros y llegó para quedarse así lo demuestra el libro Mi vecino es un robot los retos de convivir con la inteligencia artificial publicado por debate nos dimos cuenta que era necesario crear y poner a disposición un texto información en lenguaje no técnico que pudiera primero decir que la inteligencia artificial no es algo que está por venir o que es algo del futuro o que nos es ajeno sino al contrario que ya está aquí está entre nosotros El libro escrito en un lenguaje libre de tecnicismos y accesible a todo mundo reúne 19 ensayos de especialistas de distintas disciplinas como las ciencias computacionales el derecho la filosofía y la comunicación que nos ayudan a comprender esta joven ciencia ya que no es producto de una sola rama del saber La inteligencia artificial no es un asunto de técnicos de científicos de datos de ingenieros de programadores es un asunto en el que la multidisciplinariedad cobra especial relevancia ¿Qué es y qué no es la inteligencia artificial? ¿Las máquinas desplazarán a las personas en una gran variedad de actividades? ¿Son una amenaza para nuestra privacidad? Esta y otras preguntas encuentran respuesta en esta publicación Es una forma de empoderar a los lectores para que a través de la información y del conocimiento sepan en dónde están parados con el uso de esta tecnología Con información de César H. Meléndez Noticias 22 Esto del chat GPT ya les estaremos sacando más tela de dónde cortar la próxima semana van a ver porque vale la pena saber hacia dónde nos están llevando las inteligencias si son inteligentes artificiales que eso sí lo son Cambiamos de tema esta coproducción México-España nos revela la historia de una princesa azteca México y Cataluña se unen a través de Toloriu de la directora Patricia Ordaz Cruz un documental que rescata una antigua leyenda Toloriu es un documental que explora en una leyenda muy poco conocida en México pero que se cuenta en un pueblito de Cataluña es un pueblito muy cerca de los Pirineos y que habla de la historia de una princesa azteca que fue llevada a este pueblo por los conquistadores españoles Además de retratar la historia de Chipahuazzi la directora nos muestra el presente de Toloriu un pueblo rural Estamos muy acostumbrados a que el cine documental tenga esta carga de objetividad de que tiene que contar algo que sea real pero creo que una leyenda se puede contar desde este lugar del cine documental no porque sea real sino porque es algo verdadero El filme tuvo su estreno en el Festival de Málaga en 2020 en plena crisis sanitaria por la pandemia y por esa razón su recorrido fue limitado en México inauguró el Festival Sanate especializado en cine documental La película no es de producción mexicana esta película la hice en Cataluña con producción catalana española entonces realmente nos hacía muchísima ilusión traerla a México porque era como la posibilidad de que se viera aquí Toloriu se estará exhibiendo en la Cineteca Nacional y en la Cineteca de Guadalajara Noticias 22 Julio López ¿Sí? Sí Segurísimo Artes escénicas artes visuales al regresar no se mueven de sus lugares En MX nuestro cine están los más variados filmes y ciclos que permiten conocer todas las distintas tendencias y géneros de la cinematografía mexicana ¿A qué hora son? Las 8 en punto ¿No será que tienes algo escondido por ahí? ¿Qué actriz que aprobé? No aprobé nada Anúnciate en MX nuestro cine comercial arroba canal 22 punto org punto MX ¿Cómo se sigue adelante luego de sufrir violencia de género? Es muy difícil levantarme y saber que tengo una lucha entre seguir viviendo o hacer justicia unidas por un diálogo sanador y de reconstrucción de memorias nuestro cuerpo como mujeres es sagrado y nuestra dignidad no tiene precio Médulas sanando de raíz programación especial en el marco del día internacional de la mujer durante la programación del mes creo que la única que puede decir por su cuerpo y por su vida somos las mujeres háblame del amor el amor no se piensa se siente o no se siente a Ismael le gusta la guita y la guita te excita ¿verdad? ¿no? está muy pinche guapa estoy desesperado Susana no puedo vivir sin ti me tienes como perro sin dueño yo también estoy sola el amor y la amistad las encuentras en MX nuestro cine varias ciudades del mundo se pintaron de verde este viernes el mundo celebra el día de San Patricio este es un festejo único que tiene su origen en Irlanda y se ha adoptado en múltiples lugares se acostumbra a usar ropa de color verde para evitar ser pellizcado y encontrar tréboles y duendes en todos lados la celebración se remonta al siglo XVIII y gira en torno a San Patricio quien nació en Kilpatrick Escocia en el año 387 durante su adolescencia fue secuestrado y trasladado a Irlanda donde fue forzado a trabajar como esclavo durante este tiempo descubrió su fe en Cristo y comenzó a predicar cuando escapó en un barco a una isla luego regresó a Irlanda para continuar con su camino evangelizador el 17 de marzo del año 493 se conmemora la muerte de San Patricio que llegó a ser incluso obispo y es reconocido por distintos milagros como liberar a una isla entera de una plaga de serpientes a esta celebración luego se fueron añadiendo otros elementos como el trébol de tres hojas que utilizaba el santo para explicar de manera sencilla el concepto de la Santa Trinidad del dogma cristiano Noticias 22 Julio López La esencia de uno de los rebeldes del arte mexicano quedará expuesta al encontrarse solo en el desierto Yo no vuelvo Luego del éxito cosechado en sus primeras dos temporadas la puesta en escena solo en el desierto llega al Teatro La Capilla de la mano del dramaturgo y director Vicente Ferrer y del actor Leonardo Mackey quien se encarga de dar vida a uno de los grandes artistas mexicanos del siglo XX injustamente ignorado por sus preferencias ideológicas y sexuales nos referimos a Manuel Rodríguez Lozano La respuesta del público ha sido extraordinaria hay mucha gente que conoce a Manuel a pesar de que lo trataron de invisibilizar y condenar al anonimato y los que lo conocen son muy fans suyos La obra nos sitúa en las entrañas de la cárcel de Lecumberri donde Manuel Rodríguez Lozano estuvo preso durante cuatro meses acusado injustamente de robo en ese hostil lugar habrá de concluir una de sus obras más emblemáticas La piedad en el desierto al tiempo que repasa los momentos que marcaron el derrotero de su vida Desde Lecumberri Manuel termina su piedad y empieza a ser un recuento de la historia de su vida pasamos por varios pasajes de su vida como su niñez su matrimonio con Nahui Olin antes de convertirse en Nahui Olin porque en realidad es Carmen Mondragón y la relación con su pupilo Abraham Ángel que fue su primera relación homosexual por la cual salió del clóset La obra retoma otros momentos significativos en la vida del artista plástico como su rompimiento con el movimiento muralista su influencia en la conformación del grupo Los Contemporáneos sus desencuentros con Salvador Novo y Javier Villaurrutia así como su entrañable amistad con la mecenas Antonieta Rivas Mercado Incluso resultó siendo un amor platónico Manuel para Antonieta porque se enamora perdidamente de él Solo en el desierto se escenifica en el Teatro La Capilla todos los miércoles a las 8 de la noche Para Noticias 22 César H. Meléndez La música de cámaras se hace presente a cuatro guitarras El Cuarteto Orisha se prepara para presentar en la Ciudad de México el concierto Danza Non Danza Música del Mundo para cuatro guitarras Lo que estamos preparando para estos conciertos es hacer un recorrido con un hilo conductor que es la danza dentro de la música ¿no? O sea estamos haciendo obras que están inspiradas o son danzas de varias partes del mundo Los conciertos se tienen programados para el 30 y 31 de marzo en la Sala Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes Porque es un auditorio específico para hacer cosas como de música de cámara que es a lo que nosotros nos hemos dedicado los últimos 17 años que tenemos tocando juntos El 21 y 22 de marzo se presentarán en Guanajuato Capital Estos recitales tienen un enfoque más académico Estos son conciertos mucho más didácticos y enfocados a la comunidad estudiantil porque parte de nuestra labor ahora que hemos implementado con el proyecto que tenemos ahorita con la Secretaría de Cultura es no solamente hacer los conciertos que evidentemente es lo más importante sino generar públicos nuevos y ayudar a nuevas generaciones de músicos que se están dedicando a la música de cámara pues a conocer un poco del trabajo que va más allá de la música Este es el primer ensamble mexicano en obtener el premio Manuel M. Ponce durante el sexto Festival Internacional de Música de Cámara de la Ciudad de Aguascalientes y obtuvieron el primer premio en el concurso nacional de ensambles de guitarra en Taxco Guerrero Noticias 22 Julio López Espejos tecnologías analógicas un caleidoscopio forman parte de esta muestra mutante Una de las principales líneas de trabajo de Casa del Lago recinto universitario en el que confluyen múltiples expresiones artísticas es apoyar al talento emergente latinoamericano Es por ello que recientemente inauguró la exposición Recursiva Mutante de la joven creadora argentina Nina Kovensky Nacida en Buenos Aires en 1993 la artista multidisciplinaria se ha distinguido por su trabajo con tecnologías analógicas como los espejos El espejo es una tecnología muy antigua es un objeto inventado y a mí me resulta de mucho potencial plástico y mágico nunca deja de sorprenderme y darme múltiples sentidos Recursiva Mutante es una muestra relativamente pequeña conformada por tres piezas únicamente por un lado está el video interferencias que da cuenta de los performance que el artista ha realizado desde hace varios años en los subterráneos de distintas ciudades para incidir en el viaje de los transeúntes por otro lado hay dos instalaciones realizadas in situ en Casa del Lago la primera de ellas es Empachi 3.0 un espejo translúcido que invita al espectador a fusionarse con otra persona en una sola imagen y en este espejo puedes ver tu propia cara y la cara de la otra persona enfrente en el mismo plano como es una ilusión óptica un holograma y es una posibilidad de sostener la mirada y mezclarse y en ese mezclarse no sé pasan cosas la otra instalación es Pancóptico una suerte de caleidoscopio que incita al público a ejercitar la autoobservación pienso que en definitiva es un largo camino el del autoconocimiento mi sensación y sospecha es que se consigue a través de las otras personas no a través del ensimismamiento y el individualismo Recursiva Mutante es la segunda exposición que se presenta en resquicio una nueva sala habilitada en Casa del Lago en lo que antes fue una bodega y que buscará ser un espacio que dé cabida a nuevas voces artísticas la muestra podrá visitarse hasta el 13 de agosto para Noticias 22 César H. Meléndez ¿Ya es todo por hoy? Muy buen fin de semana Rafa, amigos, amigas Los dejamos con la cartelera cultural de Karen Rivera gracias Buenas noches No, no, no es que sabes que ya Viernes de cartelera cultural listos para divertirse la película El extraño mundo de Jack es todo un clásico que ha gautivado a millones de personas desde su estreno en 1993 Si son seguidores del maestro del miedo y de los personajes que lo acompañan en la tierra de Halloween no pueden perderse el extraño festival de Tim Burton en la Ciudad de México El encuentro llega a la colonia Roma Sur con una temática oscura y extravagante Entre sus actividades se encuentra un maratón de películas del cineasta estadounidense un concurso de disfraces y la recreación de escenarios de cintas como Beetlejuice Además pueden tener una boda temática al estilo El cadáver de la novia luzcan su mejor atuendo Y sin dejar de lado el séptimo arte ahora nos enfocamos en el cine de superhéroes porque regresa La Mole a la Ciudad de México Se trata de la convención de cómic, fantasía y cultura pop más grande de Latinoamérica Si quieren escuchar La Voz Inevitable de Juan Carlos Tinoco en el personaje de Thanos de Los Vengadores Imposible Conocer más sobre el juguete de diseño japonés Sofubi Ser testigos de la llegada de Marvel a Panini Comics México y conocer al elenco de doblaje de los animes más queridos en el país Esta edición es para ustedes No la olviden ¿Qué tan presas son de la cotidianidad? Las fantasías la infancia la soledad y el abandono que enfrentó una mujer sensible a las letras son el hilo conductor de la propuesta escénica Casa Calabaza La obra se basa en la autobiografía de María Moreno Márquez Mejor conocida como Maye ganadora del Certamen Nacional de Teatro Penitenciario en 2014 Maye cumple actualmente una condena de homicidio por 28 años en el penal de Santa Marta Agatitla y en esa historia comparte con el público las experiencias que vivió desde pequeña en un hogar donde fue víctima de abuso y violencia familiar así como las etapas por las que atravesó previo a su condena un relato testimonial que ofrece un sentido de libertad a quien lo escucha imperdible Hasta aquí la cartelera el día de hoy nos vemos la próxima semana Guido Reni influyente y fantástico pintor italiano nacido en 1575 uno de los mayores exponentes de la escuela boloñesa y figura fundamental del barroco con una excepcional marcada tendencia hacia la antigüedad clásica Guido supo representar la belleza de lo sublime su obra concentra la combinación exacta de emotividad y dramatismo con una temática de culto histórica bíblica religiosa y mitológica en el gran cuadro de Guido de la iglesia de los medicantes hay todo lo que se puede esperar de la pintura los dos ángeles serían dignos de consolar la infelicidad de psique Guido generó un misterio entre la realidad y la ficción con una nueva estética obras impactantes poderosas con un especial manejo del color de la luz de los claroscuros el resultado de la práctica artística de Reni son imágenes plenas de belleza gracia y finura que oscilan entre lo onírico y lo poético escenas llenas de luz de espiritualidad de frescura de ilusión en el palacio de Tanari hay un cuadro famoso de Guido que representa a una virgen amamantando al niño la cabeza parece pintada por un dios y la expresión de la mirada que se vuelve hacia el bebé es indescriptible más allá de la temática o de la escena representada para Guido Reni el protagonista siempre fue el modelo el personaje en sí mismo su iconografía nos adentra en la personalidad y el misterio de los personajes con un sentido emotivo muy periódico